a este show que lo hace el show kit, precisamente es él, el mago Martín. ¡Mago, mago, mago! ¡Hola, mago! ¿Cómo estás, Maguito, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espectacular. Venimos a la carta hoy, venimos a la carta, estamos de chiste a la carta, ¿sí? Pasamos por el correo, así que... Está chiquita. ...qué es lo que ha sucedido, ¿no? Mirá, sosténme esto, Gloria, por favor. A ver. Mostrále al público qué es eso. Es una caja de caja. Ténelo, tenelo ahí, tenelo ahí. Ahí está. Así te dejás la suña. Tengo que abrirlo. No, 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 hace falta que lo haces. Yo le doy a ella porque por ahí a mí me cuesta, mirá. Me acerco más a ustedes, ¿puede ser? Sí, vení, vení, venga, venga usted. Vení. Me quedo en el medio de las dos, ¿eh? Sí, qué copado. Esto será para ver el futuro. ¿Cómo? No, que son cartas bien grandes. Cartas grandes, enormes. Para ver el futuro, dice, porque vos haces así el futuro y empezás directamente a producir así el futuro, mirá. ¡Ay, Dios! Así es, este se llama futuro. Un dólar, un dólar. ¿Quién? Vamos a ir sacando cosas, mirá, de tu oreja así, mirá. Seguimos especificando, seguimos sacando más cosas. ¡Dos dólares, dos dólares! Está genial, es profesional. Ahora sacamos acá del pelo de Lucía, mirá. Seguimos especificando, mirá. Seguimos especificando, está genial, está perfecto. Mirá, mirá. Nunca vieron plata, en serio ustedes, por lo que veo manejan tarjeta, nada más que eso. Nos vemos, si Dios quiere mañana, ¿eh? Nos vemos, nos hacen el chao, porque nosotros para producción directamente... ¿Cómo vamos para desaparecerme esto? No, quedate tranquila, para producción directamente hacemos así, soplo y de repente... Este no es un checonato, ¿no? Este es otra cosa, sí. Mirá, cantidad de dinero. Ay, gracias, Dios mío. Che, esto es verdadero, mirá, tiene la marca de agua y todo, ¿eh? Todos son verdaderos, todo, la real realidad. Bueno, les comentamos, les comentamos al... Sí, está bueno, llévatelo. Se lo debería seguir, pero no le regalábamos. No, pero a Lucía, mirá la cantidad que le diste. Les comentamos al público que la cita es el domingo 21, en el Complejo Girardi. Este va a ser una función justamente destinada con fondos a la gente de maternidad. De la maternidad, porque se viene la semana del prematuro y ustedes saben que tienen muchas actividades, muchas cositas. Exactamente. Y va a ser espectacular. Exactamente. Contanos un poquito del horario, ¿hay una entrada, todo eso? Hay una entrada, la entrada, el costo, el valor está en 100 pesos. Es una función para toda la familia, para chicos y para grandes. Buenísimo. Entonces comienza a las 18 horas, ¿sí? Buenísimo. Hay una función muy linda, muy entretenida, que va a presentar showkits, va a presentar musicales nuevos. En el mismo también va a haber una amplia gama de, yo diría, como una diversidad de teatro. Ajá, qué lindo. Van a mezclar un teatro ahí muy novedoso. Aparte de música, de canciones, va a haber un poco de teatro también con los personajes y la magia de Martín. Sí, showkits, y ahí el mago Martín hoy va a estar espectacular, te digo, ¿eh? Y de paso vamos a homenajear a las mamás, ¿sí? Porque es justamente el día. Claro. El día 21, así que la cita está... Mirá, terminás de comer la sobremesa, 18 horas, decís, ¿qué hago? Me voy al Urbano Girardi y la paso muy, pero muy bien. De paso estás colaborando y estás dejando la posibilidad a los chicos de la maternidad nuestra. Aparte queda justo un horario práctico porque tenemos enfrente la plaza. Claro, van a matear. No, está de 10. Che, mago, ¿una sola función no más? Una sola función. Ah, bien, para que la gente no se cuelgue. No es que tenemos que disfrutar también nosotros nuestra madre. Claro. Si queremos festejar también. ¿Y esto para qué sacaste? Ah, eso era para un juego, pero no, si lo quieres lo hacemos, si no, no lo hacemos. A ver, no sé cómo estamos con tiempo. A una de las conductoras me pidieron... Tenemos tiempito, ¿eh? Damos tiempo, así. Sí, el de las cartas. Ah, sí, no. Hacemos este, bueno. Sí. Hacemos este y este. Ah, me voy a hacer desaparecer a mí. No, 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 te estamos tapando por una cuestión. Hay francotiradores que quizás te... Claro. No, no importa. A ver. Un pequeño mazo de naipes, ¿sí? A ver. Pequeño. Chiquitita. Te tengo yo si quieres. Eso es para nosotros, Alfredo, que lo vemos bien. Lo dejamos elegantemente ordenado por ahí, no importa. Perfecto, muy bien. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de cartas, ¿sí? Mira. Vamos a mostrar al público que todas son completamente diferentes, ¿sí? No hay ninguna que se parezca a otra, ¿eh? Ajá. Son todas completamente diferentes, ¿sí? Se ve perfecto ahí. Claro, un pequeño mazo de naipes. Gloria, coloca tu mano así, por favor. Exactamente, muy bien. Ahí está, esto va a ser para mezclar un poquito. Ajá. Perfecto, ahí está, listo. Espectacular. Un poquito mezclado, ¿sí? Bueno, entre ustedes dos van a pensar en un número. Bien. ¿Sí? Y vamos a sumarlo. Más o menos acá hay 30 cartas, ¿sí? O sea, no vamos a pedir 30, 35, no tendría sentido, o sea, por supuesto, ¿sí? Sí. ¿Ya lo tenés al número? Ya. ¿Qué número? Siete. El siete. Yo también. El siete también. Sí. ¿Sería entonces el? Catorce. Catorce. Coloca nuevamente tu mano así, vamos a ver las dos, si puedes. Ah, la otra tiene plata. Tomá, tengo yo el dinero. Él tiene plata, por eso. Dale, dale, dale a Lucia, perfecto, muy bien. Lucia, hoy te vas a... Sí, sí, hoy. Bien. Tengo que ir rápido. Dijimos siete más siete, catorce, ¿sí? Catorce. Vamos a sacar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, ¿sí? Bien. Perfecto. Tapas que yo pude haber hecho trampa en el momento que miraste para allá. Tapas, pude. Pude haber puesto una carta más, una carta de menos. Sí, pero Gloria estaba chequeando. Pudo haber pasado eso, ¿sí? No, Gloria también justamente dice esto, ya la hipnoticé. Sí. La hipnoticé, ¿sí? Tengo yo. Sí, perfecto. Por las dudas vamos a contar nuevamente. Llega un momento en que yo me quede. Porque capaz que yo conté de más, conté de menos. Perfecto. ¿Dijimos? Catorce. Catorce. Perfecto, mira. Así parece que hay catorce. Pone nuevamente la mano, vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Están todas. Perfecto. Están catorce, ¿sí? Perfecto. Gloria, como estás muy ocupada, te voy a dejar directamente la catorce. Ahí como está. Perfecto. Y a esa la vas a dejar así, pegada al pecho. Pegada al pecho. Pegada al pecho, perfecto, ¿eh? Muy bien. Gloria está haciendo feliz una carta, ¿eh? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora, yo si me pongo así voy a saber qué carta es. Sí, si yo me pongo así de frente voy a saber qué carta es. Claro. Entonces, por una cuestión, no sé si va a quedar estético o no, pero voy a dar un poquito de la espalda para decir, bueno, para saber más o menos qué carta es. A ver. Yo por las dudas me coloco de espalda y vos la vas a mostrar así. Sí, sí, perfecto. No mire. No, 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 no mire. Vos avisame cuando ya la tengas la carta, avisame vos, vos avisame. Vos avisame cuando ya la tengas. No veas, no veas. Vos avisame ya cuando tengas todo, perfecto, vos avisame. ¿Bien? ¿Ya está? Ya, ya, ya está. Pero no te des vuelta todavía. ¿Ya está? Ya lo vieron todo el mundo. Ahí está. Ahora ahí está. Mostrara nuevamente por primera, o sea, mostrara nuevamente la carta. La carta, no te des vuelta, ¿eh? Sí, perfecto. Ahí está. A ver, ahí está. No te des vuelta, por favor. Sí, porque por más que no me des vuelta, fíjate, observa, mira. Tenía justamente revelada la carta, casi ya había, ya. ¿Qué cosa que podía haber funcionado o no, viste? Ya estaba la carta. ¡Es muy bueno! ¿Entendés? Estaba justamente, ya tenía justamente la misma, ¿eh? Y era el número 14, 7 y 7, 14. Menos mal que era el 14, pues hiciera otro número. Menos mal, pues si no, ¿cómo hacés para caminar la remera? Iba a ser un kilo. Desaparecíamos, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Ahí te estaba poniendo arriba. ¡Qué bárbaro! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! No se pueden perder, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¡Salud! Increíble. Show Hit, el Mago Martín, el domingo en el complejo urbano Girardi, ahí frente a la Alameda, en un show espectacular para mamá, para toda la familia. No se lo pierdan, porque además estamos ayudando y tendiendo una mano. Es muy capo. Muy bueno, Martín. Y es que había que buscar la carta. No lleven las suegras, por favor, que todo el mundo me lleva las suegras para que se desaparecen. No, no hago milagros, por favor, esas cosas no van. ¡Qué mal! Al viejo hay que hacerle desaparecer. Bueno, y con vos, Martín, nos vamos a despedir. Si Dios quiere, nos vemos mañana viernes ya, ¿eh? Recuerden, mañana imperdible nuestro programa con todos los regalos que tenemos. Un poquito más adelante, Lona, porque veo que tenés algo todavía ahí en el cabello. ¿Qué tengo? Ay, Gloria. ¿Qué parás? ¿Pero qué es eso de matices, peluquería? Pará, pará, tenés algo ahí, pará, pará. Vamos a buscar algo así. ¿Le dejan? Pará, tenés algo ahí, pará. Es que ese pelo de Gloria... Sí, tenés algo más, sí. Era justo dentro de las burbujitas eso. ¡Ay, la burbujita! Eso es lo que tenés. ¡Ay, estamos llenos de burbujas! Chao, que la pasen bien. Maravilloso el Mago Martín, ¿eh? Gracias, hasta mañana. ¿Me puedo llevar la plata?